Hace minutos nada más, hubo una reunión, que no sé si fue anoche o fue ahora a la mañana, ya vamos a ver, entre el gobernador y los directivos de EMSA, o de Energía de Emisiones, perdón, así se dice ahora, Energía de Emisiones, estaba el presidente Guillermo Aichler, el vicepresidente Carlos Preto y demás. El gobernador le dio instrucciones a la empresa para amortiguar todo lo que se pueda, el impacto que está provocando esta suba nacional en la energía eléctrica. Vamos a ver si hay alguna precisión, qué es lo que va a pasar, es el tema del día, es el tema de las semanas, es el tema del mes. Voy a saludar al presidente de la empresa, que está en este momento en línea con Red Ciudadana, Guillermo Aichler, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenos días. No muy bien, por la sencilla razón de que, atento a la suba de la energía que se está planteando a partir del mes de febrero, todavía tenemos los temporales que nos afectan y nos han dejado fuera de línea un importante sector de nuestra zona cercana a la capital, ¿no? Y en Garupá puntualmente. Sí, y que dada la gravedad, digamos, de la caída de postes de una línea que está en un lugar muy de difícil acceso, se estará trabajando prácticamente todo el día para poder recuperar la energía a una amplia zona, ¿no? Pero estamos preparados para eso porque tenemos materiales, lo que a veces nos saca, digamos, como de foco de la problemática general de la provincia que estamos tratando de regularizar, que ocurra en esta tormenta y afecte a veces a zonas menos pensadas, ¿no? Sí. En cuanto a lo de la reunión con el gobernador del día de ayer y con el ministro primero, hemos trabajado el tema del incremento del 25% para residenciales y el 23% de los no residenciales, dispuesto por, digamos, por la resolución de Subsecretaría de Energía de la Nación, la número 366-18, que estableció el incremento de compra de energía y potencia a partir de febrero y que son esos montos que he pesado, 25% para residenciales y 23% para no residenciales. ¿Qué significa esto? Que si se aplicaría la cobranza de la totalidad, mucha gente no estaría en condiciones de poder afrontar el pago de esta factura. Vale decir que en enero no hubo incremento de energía. Y el gobernador también, con buen criterio, estableció que la tarifa social que culminó a nivel nacional el día 31 de diciembre, la mantiene hasta junio, pero en un 50%. Sí, sería la tarifa social misionera, digamos, tarifa social misionera. Exactamente. Pero además de eso, también estableció que continúe, digamos, los descuentos del 10% por menor consumo en relación al mismo mes del año 2015. O sea, un 10% que consumió menos tiene un 10% de descuento. Más todavía, otro 5% de descuento a todos aquellos que no pasaron de los 300 kilovatts de uso mensual. Eso significa que el gobernador entiende, piensa y razona permanentemente en poder ayudar a la población misionera. Y sumado a esto, bueno, la decisión que tomó ayer es la siguiente. Que los incrementos de nación que se apliquen, por ejemplo, a residenciales en 3 meses. Y para no residenciales en 6 meses. Es decir que una suma alrededor del 8,33% va a tener que pagar más este mes de febrero a los usuarios residenciales. O sea, perdón, para que se entienda, porque es muy importante lo que usted está diciendo y hay mucha gente escuchando. Entonces, para que todos podamos entender, la provincia va a subsidiar, va a aportar dinero público provincial para morigerar el incremento. ¿De cuánto va a ser entonces el aumento que vamos a tener que pagar, por ejemplo, los residenciales? 8,33%. Va a aplicarse la tarifa plena. O sea, va a figurar el costo de la energía con 25%. Pero va a haber un renglón en la factura donde va a estar el aporte de la provincia para el mes de febrero. Después, otra vez, en marzo, va a estar otra vez el aplique total y con el aporte de la provincia. Y lo mismo en abril. En mayo estaría el 25% total aplicado a la factura. Pero ya va a ser meses de menos consumo. De menos consumo. De menor consumo. O sea, exactamente, para residenciales, 8, ¿me dijo? 8,33. 8,33. Ajá. Pero de todo modo, para tenerlo con mayor exactitud, yo estoy pidiendo a mi gerencia de tarifas que haga el informe que nosotros vamos a estar publicitando oficialmente para que los montos que se expresen sean exactos y no haya lugar a confusión. Lo básico es que el gobernador interviene. No hay que entender que esto es un subsidio, es un aporte del gobierno provincial para que el impacto no sea tan fuerte en cuanto al pago de la factura. Claro, queda claro que el aumento del 25% y del 23% se va a hacer efectivo recién a partir de marzo, ¿no? Sí, pero en caso del 23% recién va a ser 6 meses la aplicación, por las grandes necesidades que tienen las industrias. Ah, bien. Así que otra muestra más que hay un aporte importante para que las industrias puedan seguir trabajando y funcionando. Ese sector no residencial del cual estamos hablando, usted me decía, bueno, los residenciales pagarán 8,33% hasta marzo. Sí. Repítame, por favor, repítame cuánto va a pagar el sector no residencial de acá hasta los próximos 6 meses. Alrededor del 4,16%. ¿4,16? Sí. Ajá. Va a ser el incremento que va a tener que pagar. Bueno, o sea, ahí el aporte que hace la provincia es mucho mayor ahí, digamos. Sí, obviamente, sí, 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 es mucho mayor. Por más tiempo. Por más tiempo y además van a pagar menos. Ah, pero tenemos allí una cuestión que hay que entender, que esto no es subsidio, sino que es un aporte del gobierno, porque a la larga el usuario va a terminar pagando este incremento nacional, dispuesto por la Subsecretaría de Energía de la Nación, vuelvo a repetir. Así que hay una decisión que ha tomado el gobernador que tiene que ayudar a la gente y nosotros en ese mismo sentido, si hay, además de esto, hay gente que no va a poder pagar, nosotros tenemos desde la empresa un sistema de pago en cuotas de la factura, pero cada usuario deberá razonar si le conviene pagar en cuotas o no le conviene o... Sí, sí, hay que sacar cuentas porque a veces pagar en cuotas tampoco para ellos. Tampoco sirve porque a la larga se va sumando absolutamente todo, ¿no? Nosotros también trabajamos en quites de interés, pero en los casos muy especiales. Así que tenemos la mejor predisposición de entender lo que está sucediendo. Acá hay algo que a veces ni los propios lo entienden, decisiones del gobierno nacional que aquí se están aplicando y producen un fuerte impacto. Cuando dice que ni los propios lo entienden, está hablando de que hay por ahí manifestaciones, bueno, ayer se suspendió por el mal tiempo, pero ayer había una convocatoria para protestar contra Emsa por el aumento de la luz. ¿Se refiere a eso, digamos, a esa falta de comprensión? No, a veces hay personas que hasta están muy cerca de nosotros, no entienden, por ejemplo, por qué pago más en el mes de enero. Hay una resultante que nosotros la explicamos, que es muy sencilla. La inmensa mayoría de los usuarios ha incrementado el uso de la energía en el mes de enero, fruto de los grandes calores que hemos sufrido este año, casi un 100% más. Y eso además le produce saltos en los valores a pagar de acuerdo al cuadro tarifario. Voy a dar el ejemplo. Hasta 500 kilovatts hora mensuales es un valor de la energía. Si la persona pasa a 501, un solo kilovatts más, y produce un incremento desde el kilovatts uno de la persona, del usuario. Si llega a 701, ese 701 le vuelve a producir otro incremento. Pero estas son disposiciones facturadas, o sea, el sistema de cuadro tarifario está preparado para que la gente de alguna manera también produzca el ahorro de energía. Porque si vamos a decir las cosas como son, hay escasez de energía en el país. O sea que especialmente en emisiones también. Estaba sacando números, no tengo la calculadora acá, pero el dinero que está aportando la provincia, esta decisión que tomó anoche, creo que fue el gobernador, la provincia está aportando mucha plata, digamos, porque de pagar el 25% a pagar el 8,3% de acá hasta marzo, es mucho dinero para las arcas provinciales. Sí, indirectamente todos lo pagamos. Claro, por supuesto. Porque esto es fruto de la recaudación... Esto es plata de los contribuyentes misioneros, es plata de los misioneros, digamos. Pero son decisiones que se toman para ayudar a un momento especial de la provincia que se está produciendo. Así que creería que hay que estar atento a futuro. Lo que pasa es que la Nación siempre hace lo mismo, Eichler. Hace estos aumentos en el momento de mayor consumo en misiones, y de momento de menor consumo en el resto del país, digamos. Sí, es una discusión de larga data. Claro, o sea, acá se siente más, por decirlo así. Sí, sí, así es. Acá se siente más. Porque justamente se aplica en los meses de mayor consumo en misiones. Bueno, Eichler, le agradezco estos minutos en primicia. Va a salir un comunicado, digamos, oficial nuestro desde la empresa para que no haya, si en lo que yo expresé hay algún error, se ha comprendido la real concepción de lo que va a ocurrir en el mes de febrero en las facturaciones de nuestra empresa. Muy bien. Y Emsa, siempre se dice que nuestra empresa es la responsable de los incrementos y algunos no lo quieren entender. Yo debo decir que nosotros aplicamos la tarifa, en este caso lo que dice Nación. No hay incremento, no hubo incremento de la provincia ni Nación en el mes de enero. No hubo, no hay incremento de provincia en el mes de febrero. Es exclusivamente Nación. Bien. Presidente Eichler, gracias. Que tenga buen día. Muy amable. Gracias a usted. Estás escuchando Red Ciudadana. 96.1 MHz. Somos la radio para los que aman la radio.